Complacido de estar con ustedes una vez más, miren, Luis Abinader, quien desde el 2016 había sufrido ataques por el oficialismo respecto a su posición en cuanto a la ideología de género, al aborto y al matrimonio homosexual, era un recurso político que el PLD cada equitiempo volvía y lo ponía en la palestra. Lo utilizaba para desacreditar y tratar de que una parte de la sociedad lo repudiara por esto y lo llevara hasta las urnas. Luis Abinader recientemente en una entrevista con el pastor Dio Astacio desmontó las acusaciones, el pensamiento que el oficialismo plantó en la mente de muchas gentes en una gran parte de la sociedad. Cuando ni siquiera Luis se había referido al tema y esto era un tema de debate durante mucho tiempo y había una sociedad conservadora que había que se pronunciaba cada vez que se volvía y resurgía, se pronunciaba al respecto. De todas las estrategias y de todas y de toda la campaña sucia que han estado utilizando, Luis Abinader le desmontó esta que era muy importante y creo que fue en un atinado tiempo que Luis Abinader realizara dichas declaraciones. Es por esto que hoy le compartimos a ustedes cómo Luis le desbarata al oficialismo, el último recurso que utilizaban para desacreditarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por acudir a nuestra invitación, invitación que habíamos planificado desde hace un tiempo. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que esta ha sido una de las campañas más irregulares. Miren, señores, desde el 2016 yo he tenido una sola posición, una sola posición que la he repetido muchas veces, que la he dicho con toda sinceridad, que donde he dicho que con la comunidad cristiana prácticamente estamos de acuerdo en un 95% de todos los aspectos. Pero además, he sido sincero en cuanto a mi religión, yo no sé qué religión son los demás candidatos, yo no sé los candidatos del PLD y los candidatos de los otros partidos, cuál es la religión de ellos. Todo el mundo sabe que yo fui educado 12 años por los jesuitas, que soy católico, pero que tengo cantidad de amigos en la iglesia cristiana y en otras iglesias, que el director de mi campaña de cultos es el pastor Dio Astacio y es el director de nuestra campaña. Y después entonces hay una subdivisión, una subdivisión de las iglesias cristianas y una subdivisión de la iglesia católica. Y no hay más nadie, solamente esa estructura. Desde el año 2016, si ustedes pueden buscar nuestras respuestas, yo he dicho que no estoy de acuerdo con el matrimonio de otras personas del mismo sexo. Y yo estoy, y a muchos de los factores que están aquí, he hablado con ellos y les he explicado por qué no estoy de acuerdo. Y he sostenido por qué no estoy de acuerdo. Y es un asunto de principios. Claro, yo he dicho, como lo han dicho todos ustedes, que hay que ser tolerante de la decisión que cualquier persona tome en relación con su inclinación sexual. Pero que los valores que tenemos que promover son los valores que yo promuevo, que son los valores familiares, que son los valores con los que en todos los lugares estamos nosotros juntos. Yo no sé si ustedes han visto la familia y los otros candidatos. Ahora, yo estoy seguro que la gran mayoría ha visto mi familia. Yo soy creyente. Yo creo en Dios. Yo soy un hombre de temor a Dios. Yo rezo todas las noches. Eso lo conoce todo el mundo. Fui miembro y en un año presidente del Movimiento de Vida Cristiana en el Colegio Loyola. El padre Antonio Altamira, que murió en el año 2006, en enero del 2006, fue uno de los que me motivó más y fue a la primera actividad con la Pirea Senador. Y gané la candidatura y, desgraciadamente, en enero siguiente, él murió y fue mi consultor espiritual en los años del Colegio Loyola. En cuanto a la parte de la ideología de género, a mí me sorprende, me sorprende tanto como mucha gente vuelve a continuar, vuelve con esas mismas ideas. Cuando yo les he dicho a ustedes que nosotros estamos claros en una educación de valores, como me educaron a mí en una educación familiar. Como yo he educado a mis hijas, que han ido a iglesias católicas, que están en universidades católicas también. Yo creo en esa educación. Que es la educación que yo le voy a pedir a las iglesias que participen con nosotros. Para nosotros, tanto en los liceos como en las escuelas, participen con nosotros en esa educación de valores. Si ustedes revisan todo el programa, se refiere en cuanto a transversal, políticas transversales, transversales, pero nada habla de ideología. No lo he dicho yo, no lo he dicho yo ahora. Lo dije en un programa ultraliberal, que es el programa de Uchi Lora, que incluso el pastor Dio Astacio lo ha repetido en varias ocasiones sobre esto. Y cuando hablamos de la Biblia, de la lectura de la Biblia en las escuelas y en los liceos. Esa ha sido siempre mi posición. Que en el programa de gobierno de nosotros, dice, eso es absolutamente incorrecto. En el programa de nosotros, dice que hay que cumplir la ley. La ley que está aquí, lo que dice. Entonces, tenemos que cumplir la ley en una parte y no cumplirla en otra. Lo que hablamos es cumplir la ley que se hizo para solucionar el problema de la sentencia. Y yo le puedo asegurar a ustedes que si va a haber un gobierno donde no va a haber inmigración ilegal, es en el gobierno nuestro. Donde va a haber orden, es en el gobierno nuestro. Y yo lo he repetido muchísimas veces. Y donde vamos a hacer programas de dominicanización del trabajo en el sector agropecuario, en el sector construcción, que es donde hay más trabajadores ilegales. Y lo he repetido en cantidad de ocasiones. Me gustaría que preguntaran también más sobre el tema de la corrupción. Me gustaría que preguntaran también más sobre el tema de transparencia. Y ahí en lo que es el tema de corrupción y de transparencia. Nosotros vamos a tener un ministerio público independiente. Para el que cometa cualquier error, que cometa cualquier ilegalidad. No importa el partido que sea. Y donde vamos a tener una Cámara de Cuentas totalmente independiente. Y donde vamos a tener una Contraloría que va realmente a auditar todos los años para evitar el robo que hay ahora. Que me preocupa que muchas de las peticiones de ustedes no se pregunta, ni se cuestiona lo que es la corrupción y el robo. Que es lo primero que tiene que tener. Y la honestidad. Porque ¿qué importa uno decir cualquier cosa y después hacer otra? Si no es una persona honesta y no cumple con lo que promete. Con situaciones como el aborto, yo estoy en contra del aborto y lo he dicho muchísimas veces. Ahora aquí hay una Constitución que hay que respetar. Y tenemos también un código penal que no se ha podido aprobar y que nosotros tenemos que aprobar. Pero yo estoy absolutamente en contra del aborto. Y en eso yo lo he dicho. Pero yo no lo estoy diciendo ahora. Ni me interesa conseguir votos con esto. Ese es mi pensamiento. Esa es mi idea. Lo que yo estoy diciendo ahora es lo que yo he repetido siempre. Y yo voy a crear el gabinete, y lo he dicho muchas veces, el gabinete de la familia. El gabinete de la familia donde vamos a hacer las políticas junto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud. No estoy hablando de una nueva institución. Estoy hablando de un gabinete donde va a unificar. Y entonces ahí vamos a hacer y vamos a promover esos valores familiares. Esas ideas son las que nos van a ayudar a nosotros, junto con la iglesia, junto con ustedes. Que ustedes no me van a pedir que yo les voy a exigir que participen con nosotros en la educación. Que les voy a exigir que participen con nosotros en sacar a esos muchachos de los vicios. En que juntos desarrollemos políticas, como les he conversado con ustedes, para disminuir el embarazo en adolescentes. Y eso es lo que yo he hablado en muchas ocasiones. Entonces yo no puedo repetir todos los días. No lo puedo repetir todos los días. Lo mismo que he repetido siempre y que es mi compromiso. Y que lo he hablado entre las comunidades cristianas. Que lo he hablado personalmente con ustedes. Que lo he repetido. Pero es que además, Señor, es mi práctica familiar. Es lo que a mí me han enseñado. Es lo que yo he vivido. ¿Cuáles otros candidatos tienen esos principios? Aquí en este mismo edificio. Vivimos mi esposa, mis tres hijas, mi mamá y mi suegra. Yo quisiera que ustedes se llevaran, además de lo que dicen las personas, del ejemplo de vida de cada quien. Y que por favor, esa maquinaria, esa maquinaria de perversidad, de campaña sucia, no la multipliquen. No la crean. Pero a quien, este es un partido diverso, un partido grande. Donde tenemos de todo, con gente con diversas ideologías. Pero ¿quién es mi candidata vicepresidencial? Una persona de iglesia, una persona de valores, muy creyente. Que fue hasta un tiempo vicerectora de Lucamay. Que ha puesto sus posiciones muy claras también. La mayoría de la gente que nos acompaña también. Tenemos candidatos de todo tipo, entre ellos, pastor que está presente, como es el caso de Milcia de Franjú. Y cantidad de candidatos y candidatas también, cristianas y candidatos cristianos. Hasta varios adventistas. Esos somos nosotros. Así que, quiero dar esa introducción. Y que cualquier pregunta o sugerencia, por favor, estamos en la mayor disposición de responder. Bueno, ya ustedes escucharon ahí estas declaraciones donde afirma su posición y desmonta el chantaje político que tenían en su contra. Ya que ponían este temita a sonar cada cierto tiempo con la finalidad de desacreditarlo. Así como este ataque que el oficialismo pone en la pista, le han desmontado otros. Porque lo que aparenta ser es que el oficialismo se ha quedado sin estrategias. O que ya todo el mundo se las conoce. Entonces, y muchos de estos ataques lo que están haciendo es que se les revierten hacia ellos. Y ellos mismos terminan siendo aplastados por el rumor. Por lo que pusieron a rodar en contra de cualquier otro candidato. Déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que actives las notificaciones. Para que estés pendiente de todo el contenido que generamos. Y sin más, por el momento será pues, hasta la próxima.